La adrenalina Cuando tenemos miedo, nuestra grándula adrenal secreta adrenalina. La adrenalina lo que hace es que pone en turbo nuestras funciones vitales, como el ritmo cardíaco y la presión arterial. También tensa nuestros músculos, como la vejiga, por eso nos dan ganas de ir al baño. Nuestras manos se ponen sudorosas y frías, porque la sangre ya no llega a nuestras extremidades. Nuestro cuerpo no reconoce la diferencia entre una amenaza real y un indicio de una posible amenaza. Entonces, hablar en público, mi cuerpo actúa como si realmente fuera una situación de vida o muerte. Por eso me gusta la biología, porque me hace entender lo que sucede en mi cuerpo, pero también me hace entender lo que sucede fuera de mi cuerpo. Cuando estudié biología, yo nunca me imaginé al mundo a que me iba a adentrar. Hoy les traigo un poco de ese mundo y les platico seis hits más importantes o impactantes de la biología. En el número uno, tenemos a pasos de baile tan buenos que salvan vidas. Veamos este video. Parece broma, pero es cierto. Esta es una araña macho y es de la especie Maratus volans. La conocemos como araña pavorreal. Es de la familia saltícide. Estoy muy segura que las reconocen porque son las arañas chiquititas que saltan de un lugar a otro. Lo que vimos fue su cortejo. Es la manera en que el macho atrae la atención de la hembra. Es importante que recordemos que las arañas son caníbales. Entonces, si Paco, en este caso le vamos a llamar Paco, no hace bien sus pasos, puede atraer a la hembra de una manera equivocada. Veamos cómo le ven su cortejo. No le fue muy bien a Paco. Muy bien. Pasemos al hit número dos. Hormigas zombies. Y es que esto suena como de película, ciencia ficción, pero en realidad es cierto. Lo que tenemos aquí es una hormiga que le vamos a llamar Arnoldo. Y aquí tenemos a un hongo del género Cordyceps. Los hongos son heterótrofos, es decir, que consumen organismos para sobrevivir. Se reproducen por esporas y tienen un cuerpo fructífero. Cuerpo fructífero suena raro, pero ustedes ya los conocen. Pueden tener la forma de un champiñón o una seta. En este caso, no todos los hongos tienen cuerpo fructífero y no todos lucen como champiñón o seta. Pero el cuerpo fructífero del Cordyceps luce así. Y les voy a explicar cómo es que las hormigas se vuelven zombies. Tenemos ahí el cuerpo fructífero donde están las esporas. Las esporas viajan y se meten al poro del cuerpo de la hormiga. Una vez que esa espora está dentro de la hormiga, germina y toma el control del sistema nervioso de la hormiga. Haciéndola treparse a un árbol y encarjar sus mandíbulas por siempre. Una vez que hace esto, el hongo va consumiendo cada célula, cada tejido y cada órgano de la hormiga. Hasta que tiene la energía suficiente para sacar un cuerpo fructífero. Donde posteriormente habrá esporas que serán liberadas para consumir a otras hormigas. Vamos a esperar porque quiero indicarles algo. Esta pequeña bola que vemos ahí tiene esporas y se ve chiquita. Pero en realidad tiene millones de esporas. Y las esporas son tan ligeras y tan pequeñas que el viento las puede mover varios metros y colonizar otras hormigas. Una vez que hay un hongo Cordyceps cerca de una colonia de hormigas, esas hormigas ya no tienen futuro. Hit número tres. Y lo vamos a llamar clonación perfecta. Este es uno de mis animales favoritos. Es un vertebrado y el nombre formal sería áfido. Pero se conocen como pulgón. Si ustedes tienen un huerto o una maceta que les guste mucho y los han encontrado, puedo apostar que los odian. Y es que al principio un día ves uno y al siguiente día ves cincuenta. Se reproducen rapidísimo. Si nos ponemos a pensar en nuestro libro de biología y hacer como un recap de las reproducciones, tenemos dos tipos, la sexual y la asexual. Estos pequeñines se reproducen de las dos maneras. Este áfido se reproduce de la manera asexual que se llama partenogénesis. ¿Qué quiere decir? Da a luz a un clon de ella misma. Este clon ya tiene un embrión dentro de ella y es por eso que se reproducen súper rápido. Si yo le tuviera que dar un premio a alguien, se lo daría al áfido porque es una plaga muy eficaz. Aunque no nos gustaría tenerlo en nuestro jardín, realmente como plaga hace un muy buen trabajo. Puse a Dolly porque la clonación de Dolly no fue muy grata que digamos. Hit número cuatro. Sweet waste. Esto es dulce excremento o dulce desecho. Y es que seguimos hablando de los áfidos porque ya saben entonces quiénes son mis favoritos. La boca del áfido es como un popote y lo que hace es que penetre el tejido de la planta. Una vez que lo hace, succiona la savia dentro de la planta. Y aquí viene algo importante. En biología tenemos relaciones simbióticas. Hay de distintos tipos, pero nos vamos a enfocar en la mutualista, que es donde los dos organismos se ven beneficiados. La hormiga, cuando el áfido tiene su boca dentro del tejido, lo que va a hacer es que va a apachurrar su pancita del áfido y va a salir como un líquido azucarado. La hormiga se lo va a comer. Les encanta. Y entonces, eso es lo que la hormiga obtiene en esa relación con el áfido. ¿Qué es lo que va a obtener el áfido? Las hormigas se encargan de cuidar a la colonia de áfidos de la planta donde ambos viven. Esa es una relación mutualista. Una de las más interesantes, la verdad. Hubieran visto mi cara una vez que me di cuenta que mi planta de papa no solo estaba infestada de pulgones, sino que había hormigas ahí ordeñándolas. Y digo ordeñándolas porque es el término en inglés que se utiliza cuando la hormiga le aprieta su pancita, que es farming. Muy bien. Vamos al hit número 5. Y estos son los ositos de agua. Por favor, quiero que admiren las uñas de este animal. Es uno de mis favoritos también. Y es un invertebrado. Es tan pequeño, pero cuando digo pequeño, en serio es pequeño. La especie más grande de estos tardígrados puede llegar a medir 1.2 milímetros, o sea, chiquititos. También se conoce como tardígrado o extremófilo. Cuando digo extremos, realmente son extremos. Pueden sobrevivir a ambientes salados, pueden sobrevivir a ambientes súper ácidos, súper calientes, súper fríos. Hubo una investigación donde dijeron los científicos, pues hay que mandarlos al espacio a ver si sobreviven. Sobrevivieron. En serio. Y por si no fuera poco, tienen un as bajo la manga. Estos tardígrados, cuando ya se encuentran en un, por fin, en un ambiente inhóspito para ellos, que no pueden vivir ahí, lo que hacen es que reducen su agua corporal de un 85% a un 3%. O sea, se autodeshidratan, convirtiéndose como en una pelotita, como si fueran una pasa. Y ese estado, científicamente, se llama como criptobiosis. Pueden durar años así. Una vez que están de nuevo en contacto con el ambiente y las condiciones son perfectas, lo único que hacen es reabsorber ese 85% de agua corporal y siguen con lo suyo. Último hit. Este es el número 6. Con los taquitos al pastor no te metas, pero sí les voy a contar algo de los taquitos al pastor. A mí también me gustan, pero sí es necesario que lo sepan, al menos a mi parecer. Lo que tenemos ahí es una solitaria que estoy muy segura que la han escuchado hablar. Y es que hace 20 años hacía estragos en nuestro país con 6.000 casos de teniasis al año. Le decimos teniasis porque su nombre científico es teniasolium. Y pues aquí le vamos a llamar Nacho. Hay dos cosas de la tenia que me encantan. Una es su ciclo de vida, que es un tanto complicado, pero ahorita se los voy a tratar de resumir y explicar. Y la otra es el tipo de reproducción que tienen. Para empezar, déjenme enseñarles cómo realmente luce una tenia. Gracias. Ok, esta sería como... No a escala, esto sería realmente lo largo que puede crecer una tenia dentro de nosotros. Puede llegar a medir 4 metros. Y es así, planito. De hecho, su nombre está dentro de un grupo que se llama platelmintos, que son gusanos planos. Así luce la tenia. Y de una parte, la parte de arriba, es su cabecita, que se va a llamar propiamente escólex. Tiene ganchitos. Su cuerpo, que es de 4 metros, está segmentado. Y cada segmento nuevo, cada segmento que va creciendo, es desde la cabecita hasta el extremo. Entonces, los segmentos del extremo son los que están maduros y los segmentos que están cerca de la cabecita son los relativamente nuevos. Pero les voy a explicar su ciclo de vida. Entonces, en México a veces riegan las fresas y los cilantro con agua tratada. Agua tratada significa que pueden llegar a tener huevecillos de parásitos. Y puede ser el caso de tenia. Así es como luce un huevecillo de tenia. Entonces, digamos que Miss María se queda a hacer unas fresas con crema. Pero, pues, no le hago las fresas. ¿Qué importa? Me como las fresas, están deliciosas. El huevecillo es tan pequeño que yo no me percato que lo consumí. Y va hacia mi tracto digestivo. Eclosiona en mi panza. Y sale de ahí una pequeña larvita. Que con sus ganchos, se engancha en mi intestino. Como les dije, tiene un gran potencial. La tenia puede llegar a medir 4 metros. Y mi intestino mide más o menos 6 metros. Entonces, pues la tenia está feliz y cómoda. El problema es que una persona que padece de teniasis, cada que defeca, no solo defeca heces fecales. Sino que también defeca esos pequeños segmentos que están al extremo. Y cada segmento puede llegar a tener 100 a miles de huevecillos de tenia. Y es así como se sigue el ciclo. Puede tener una variante. Si llega un cerdo y se come un follaje que tiene esos huevecillos, esos huevecillos ya no se van a su tracto digestivo. Se esconden en el músculo del cerdo. Y me es mareada por unos taquitos. Esos taquitos no están bien conocidos. Y yo me voy a comer un huevo de tenia que está enquistado en un músculo. Se llama ahora cisticerco. Y en vez de que se produzca alguna lombriz de esta magnitud en mi estómago, el cisticerco va a viajar a donde no está el sistema inmune tan activo en mi cuerpo que es mi cerebro. Y eso puede provocar una neurocisticercosis, lo cual es bastante peligroso. Lo que más me gusta de lo que les conté es que yo soy mucho más, me parezco mucho más a estos organismos de lo que creo. Todos, tanto la tenia como el tardígrado como el áfido, cordíceps, hormiga y la araña, todos tienen células y están hechos de las mismas biomoléculas que yo, de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, de ácidos nucleicos. Todos, todos, todos tienen sus células que forman tejidos, tejidos que forman órganos y órganos que forman sistemas. Yo siempre he creído que cuando tú estudias alguna carrera, tú sales como con el chip de esa carrera. Y es que eso me pasó con la biología. Al finalizar mi carrera de biología, no hay manera que yo no aprecie la espora de un cordíceps o las uñas de un tardígrado. Es maravilloso la biodiversidad que hay y esto se debe a pequeños accidentes genéticos que tuvieron que haber pasado en nuestro ADN. Espero les haya gustado mi plática, hayan aprendido de la biología y si no, que al menos piensen dos veces antes de consumir taquitos al pastor. Gracias. 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 Gracias.